La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica del tracto gastrointestinal. Afecta el intestino delgado y el colon, pero puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ama. La gran mayoría de los casos se localizan en ilión terminal, que es la parte final del intestino delgado y el ciego. El diagnóstico puede ser difícil, ya que los síntomas pueden ser similares a los de otras afecciones gastrointestinales y puede requerir una combinación de exámenes de laboratorio y pruebas de gabinete, como análisis de sangre y heces, estudios endoscópicos, tomografías y resonancias magnéticas. En Médica Sur somos expertos en enfermedad de Crohn al cuidado de tu salud.